hola en busca de joyería el por mayor para emprender este día de la madre pues comencemos estamos aquí de vuelta en el centro de lima estamos preparando contenido para el día de la madre que ya no falta nada la verdad así que hoy vamos a visitar la galería mesa redonda aquí en girón cusco 686 vamos a ingresar y aquí tenemos las escaleras vamos a subir hacia el segundo piso porque créanme que les voy a enseñar una tienda que les va a encantar a todos mis emprendedores pero antes si no por aquí suscríbete al canal y déjame un comentario y también suscríbete a mis otras redes sociales estamos aquí en el segundo piso vamos a doblar a la mano derecha vamos al fondo y aquí vamos a conocer a una importadora créanme que tiene unos precios de locura aquí tenemos a importadora cl5 todo lo que es joyería aretes pulseras todo al por mayor y también por menor así que si eres mayorista que atras al final para que veas este videito bueno nos encontramos dentro de la importadora cl5 aquí tenemos al señor javier hola que tal buenas tardes qué tal javier a ver comentarnos que tienes para nosotros para todos los emprendedores exacto es cierto cl5 es una importadora directa de china nos encargamos de todo lo que es bisutería en acero de 316 trabajamos con el acero dorado doble color a esto de acá el acero doradito blanco plateado circo también trabajamos con circo con pura primería de colores blancos como ustedes pueden ver en estos modelos trabajamos también con pura arete de circo en tamaños colores diseños todos son distintos trabajamos con el acero comercial en el acero comercial que es el acero que siempre lleva a la gente que es el más económico y también trabajamos con el acero rosa el acero rosa es como lorita y todo sale por mayor por pieza por ciento por docena como pruebas bueno aquí tenemos ya todo lo que son aretes como pueden ver variedad de colores también diseñitos cuéntame javier cuál es el precio y cómo sale aquí por docena por unidad bueno esto es un aretito de circo en estos modelos vienen variedad de modelos de colores tamañitos sale por docenas 36 la docena por ciento antes a la 2 80 por ciento 2 soles 80 2 soles 80 por un 100 o sea cien pares de aretitos y tienes el eje cualquier modelito que encuentres acá cualquiera cien pares de aretes surtidos te puede llevar dos dos de cada uno 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 sale por paquete completo como si quieres por más cantidad eso se hace el precio obviamente a la hora de llegar por aquí te puede hacer mucho mejor después llamar más cantidad de aretitos menos precio bien o sea es económico que estás también o si me llevo esto me será cuánto 36 soles todavía la docenita variados surtidos a puedo sortirlos por los que yo quiera wow miren esto a 36 sol este patito de 12 pares seguimos aquí por las pulseras a ver cuéntame javier pulseras doble color de acero dorado plateado pulseras con placa para mandarlas a grabar con diseño completos pulseras color entero dorados plateadas las que siempre salen las plateadas ya hay precios estas de acá de 5 soles 60 la docena y estas de acá de 6 soles por mayor 72 la docena igual que esta de acá 72 la docena igual te puede llevar por precio unitario que está saliendo 8 soles cada pulserito 8 soles por unidad porque recuerda que también vendemos unidades y por mayor te está saliendo 6 soles 72 la docena 18 soles 3 pulseritos cualquiera que encuentres de acá cualquiera que cualquiera surtido cualquiera que tú ni que quieras lo que quieras regalar cual día el padre a alguna ocasión o algún compromiso claro este bien el padre será un buen regalo y no se oxidan exacto lo mejor no se ha sido ya saben de acero y para las que están buscando algo más económico aquí tenemos los juegos de acero variedad a ver javier cuéntame mira aquí tenemos jueguito de acero económico digamos económico porque empresas accesibles para cualquiera esto por docena te cuesta 250 cualquiera cualquiera 250 por mayor 30 de la docena pero si te llevas por cantidades hablamos de cantidad esa parte de 100 200 soles a dos soles cada uno o sea te salen dos soles cada pieza viene completo viene cadena dije aretes completo a dos soles cada uno por ciento por ciento imagínense y lo pueden vender hasta cuánto hace y citas o se puede vender en el mercado miren y se los van a llevar a dos soles y cobran por ciento para que tenemos más juego de arete en acero a ver javier mira esto son paquetitos por docena vienen diseño distinto acero completo acero luiso diseño completo el paquetito te sale a siete soles que tiene una docena o sea quiere decir que te está costando entre 0 75 o a 0 60 cada pieza cada par de agretito y esto por ciento por gruesa le llamamos gruesa 12 paquetitos de esto está llevando a 650 cada pieza de dos muy bien a 6.5 tenemos aquí las tobilleras a ver javier cuéntame los precios las tobilleras vienen bastante modelos diseños distintos trabajamos con el ojo turco que es lo que tiene más salida trabajamos con piedras de morano con vidrio pulido con diseño igual está por mayor 60 la ocena te sale a cinco soles cada pieza cinco soles miren estos diseños que bonitos y si yo pero por unidad te sale 7 soles la unidad 7 soles la unidad la unidad y por docena me sale a cuánto dices a 5 soles a 5 soles escucharon miren van a encontrar muchas varias diseños miren con este aquí con margaritas bien bonito acá hay con piedritas el ojito todo por unidad y por docena ahora acá seguimos con las pulseras como este de aquí miren miren esta presentación que bonita en estrella como yo a ver y el precio de estas pulseras cuánto es esta pulserita como estás utilizando está 60 la ocena tienen variedad de modelos variedad de diseños trabajamos con 5 y con grande con frases con perlas variedad de modelos 60 la ocena pero como vuelvo a repetirle si ustedes gustan llevar por más cantidad se le hace el precio solamente llegando a la tienda y bueno ya hemos visto los aretes económicos ahora vamos en la sección de aretes de circo miren todos estos moditos miento estas piedritas bien bonitas en colores un corazón citó en todo lo que pueden encontrar aquí a ver javier cuéntame los precios ya mira para ese lado de tu lado izquierdo por aquí 48 en la docena cualquier modelito pura peregría trabajamos recuerda con circo tienen colores colores pasteles verdes rosados negro morados multicolor para este lado de acá igual 48 por docena como le vuelvo a decir si ustedes llegan por cantidad por mayor cantidad de paquetitos les sale un precio cómodo de 46 por paquete o sea tres soles 80 cada parte de arete son aretitos grandes de puros y con pura peregría de lo que está de moda lo que está saliendo bastante en el mercado así que sean bienvenidos nuevamente a cien y cinco muy bien muy bien aquí vemos variedad dime si compro por ciento cuánto me saldría 3.80 3.80 si compro por ciento ya saben pueden surtir obviamente no surtidos sale todo variado todo variado escucharon para los que son mayoristas o quieren este emprender su negocio para el día de la madre ya saben aquí les dejo todos los precios y lo que van a encontrar en este importador definitivamente me enamoré de estos precios miren estos aretes largos cortos con piedritas también hay aretes que llevan cuarzo de circo variedad en diseños la verdad y lo mejor de todo que puedes comprar por mayor y por unidad y también contarles que hacen envío a todas las provincias del país además que tienen una excelente atención si van a la tienda por favor digan que viene parte de mi canal de youtube para que le den un buen precio y también pues si eres mayorista origen vas a comenzar pues te invito a que visitas la tienda porque de verdad te va a encantar estos preciosos ahora aquí vamos a ver más aretitos como estos de aquí con perritas miren este diseño de aquí que precioso miren también por docena y por unidad vienen con aplicaciones de piedritas variedad en lo que son aretitos por aquí más por aquí en color rosadito también hay en color plateadito en color doradito miren todos estos aretitos todo por mayor y por unidad acá tenemos los juegos de collares doble caída con arete su precio de tus collares es de 120 la docena y si quieres por unidad te sale a 12 soles miren diseños variados doble caída y viene con arete incluido así que van a encontrar mucho más aquí en todo lo que son collares todo obviamente de muy buen material no se oxida para nada y pues lo mejor de todo como les mencioné van a poder hacer pedidos al por mayor ahí les dejo el número de contacto de este importado bueno aquí tenemos todo lo que son anillos y aretes en la marca chupín cuéntame javier los precios mira mira esto es chupín trabajamos con anillos con argollas pulseras cadenas pulseras dijes rosarios juegos ya todos estos modelitos de aquí sale por paquete medio paquete chupín modelito en el chape en el morito 18 tiene 3 micras de oro la calidad distinto son modelos de joyería y también vendemos por unidades con todo eso trabajamos en chupín en la marquita chupín precio por mayor precio unitario recuerda que sale por paquete medio paquete por ciento a ver por ejemplo aquí estos aretes cuál es su precio cual es de ahí 84 el paquetito que sale 7 soles cada paquetito perdón cada par de dete el medio paquetito de aquí 42 y los anillos tengo varía varía los precios tengo el más económico 72 72 el paquetito a 6 soles cada pieza carito tengo de varón normal con pidería de puro cintón para matrimonio compromiso pida de mano reconciliación aniversario de plata cartón papel si deseas comprar por unidad los aretes en chupín vas a encontrar desde los 8 soles todos estos aretes en forma de argolla en variedad de diseños miren aquí tenemos los aretes ya de 36 lados en este modelito de aquí por ejemplo a 36 la docena aquí hay otro modelito miren este de aquí por unidad cuánto me sale si lo llevo un par de aretes 5 soles el parcito cualquiera 5 soles el par y la docena a 36 pero te conviene mejor un cuarto nueve soles un cuarto o sea tres paredes de tres soles guau escucharon miren 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 cualquiera de esas aretes de 36 lados en esa para emprender en su negocio y si quiere comprar por ciento a 2 soles 80 te sale por ciento 100 para 20 280 soles cualquier modelo surtido variado combinado cualquiera muy bien miren ya sé ahora nos pasamos a la sección de las niñas tenemos aquí aretes en variedad de diseños su precio a 36 soles la docena miren estos diseños en mariposita también hay de princesa en flores para regalar a nuestra hija sobrina o también para comprar por mayor y vender porque no para todas las mamás emprendedoras también van a encontrar estos juegos de arete que vienen con collar el precio a 7 soles por mayor también hay en diseño como pueden ver de frutas van a encontrar de flores por aquí también hay de abejita mucha variada en lo que son aretes y juegos de niña así que aprovecha esta oportunidad créeme que vas a encontrar mucha variedad y a muy buenos precios seguimos aquí mostrándote más aretes para emprender todo por mayor y por unidad como mencioné ahí les dejo igual el número de contacto de la tienda de esta importadora por favor si van siempre digan que vienen parte de mi canal de youtube miren estos aretes en forma de argolla también a muy buenos precios vas a encontrar desde los 42 soles la docena por aquí te enseño estos aretes en forma de cruz que viene con incrustaciones de piedritas al precio de 48 soles la docena o sea 12 pares de aretes en color plateado y también en otros colores mucha variedad en todo lo que son aretes y obviamente no se oxidan llegamos al final de este videito ya saben si se acercan a la tienda digan que viene parte del canal de youtube de ya nichel para que ustedes tengan los mejores precios y obviamente una muy buena y excelente atención ahora sí nos despedimos dejemos sus comentarios compártan el vídeo por favor también compártanlo con su familia compártanlo por whatsapp por facebook para que más personas lo vean y nos vemos hasta la vista y será hasta un próximo recorrido un próximo recorrido y Gracias por ver el video.